Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Bienvenida, un gusto tenerla por acá. Juan, Franklin, un gusto, gracias a Dios que nos hemos podido conectar. Ever, bienvenido. Marvin, Andy, un gusto que estén aquí ya compartiendo con nosotros. Gracias, gracias por la puntualidad. Bueno, ¿qué tal ha estado su día, Ever? Hola, hola. Bienvenido, Mario. Hola, hola. Perdón, es que estaba saliendo del sistema del trabajo. Bastante pesado, pero ahí vamos. Ya vamos saliendo, ya mañana viernes creo que ya vamos a descansar. No trabajan sábado, sí. Gracias a Dios, no. Ajá, no. Pero depende, es decir, si uno quiere hacer horas extra, pues... Se puede hacer. Ajá, pero no, gracias a Dios, no trabajamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. En mi caso yo sí voy hasta mediodía. Gracias a Dios. Ay, es que por lo menos salgo mediodía. Dios, se apiade de su alma. Ay, sí. Dios es bueno. Bueno. Gustavo, bienvenido. Gracias, yo se voy a tener que trabajar sábado. Todo el día. Sí. Me falta reponer, me faltan reponer horas, así que creo que no las voy a alcanzar a completar mañana. Gracias a una fabulosa herramienta que tenemos que se llama OPS, que hoy estuvo completamente trastornada. En la tarde estuvo todo feo. En la tarde se volvió loco. Entonces no pude completar las horas que me faltaban, así que mañana no me va a alcanzar el día. Me va a tocar trabajar sábado. No, 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 sí, bueno. No hay muchas cosas que pasan. Ni modo. Ni modo, pero bueno. Lo importante es que estamos aquí y que vamos a darle con todo, con toda la actitud. Bien, preguntarles, pudimos colocar ya, ponernos al día con las unidades, con los laboratorios. Yo ayer ya lo hice todo. No sé si va a revisar hoy para ver si está muy bien. Sí, 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 ya voy a revisar. Voy a compartir. Yo igual ayer lo hice todo, pero lo que pasa es que como uno le da a enviar, pero solo se queda sin enviar, no es como que dice una confirmación que dice ha sido enviado ni nada. Bueno, entonces uno a veces se queda como con la duda, sí. Solo en la parte inferior, verdad, le dice el número de puntitos que alcanzaron. Ajá, correcto. Bueno, vamos a revisar entonces. Vaya, Adrián, creo que él fue el que se nos incorporó un poquito tarde ayer. Nos debe la semana dos completa. Andy, ya estamos al cien, ya no me debe nada. Blanca también, estamos bien. Claudia también, ya tenemos las dos semanas. David Colorado, me le faltó, creo que tal vez algún laboratorio porque tiene este puntaje. Ever Antonio Tañas, debe la semana uno y semana dos. Franklin, estamos bien. Estamos al cien. Gadiel también. Gustavo Adolfo también, vea, ya vamos al día. Juan Francisco también está al día con las dos unidades. Katherine también está al día. Luis Fernando, vamos bien. Mario René también. Mario René también, ya estamos al día. Marvin Josué García también. Las dos unidades completas. Melisa Ibed, dos unidades completas. Y Natán Cruz, creo que es. Me debe la semana dos completita. Rafael David Prato, dos semanas. Ricardo Ernesto Lainez, dos semanas. Ricardo Ernesto Mendoza, las dos semanas también. Roberto Antonio Góchez, al día. Ronaldo Wilberto Sosa, Rosa, al día también. Gracias a Dios. Bueno, con esto nosotros ya hemos logrado el 50% de nuestro curso. Ya tenemos dos semanas. Ya realizamos también el examen de mitad de curso. Solo espero que estas personitas, estos participantes, se nos conecten. Si no están aquí todavía. Y pedirles que se pongan al día. Aquí, por ejemplo, hay un laboratorio, algo. Algo me le hace falta. Asumo que sería un laboratorio nada más. Ver cañas, las dos unidades. Y por lo demás, estamos bien. Y Natán, aquí. Así es que, bueno, ya verificamos nuestro trabajo. Si alguien ha trabajado y no me lo está reflejando, me lo pueden decir también. Porque así yo paso el reporte. Para que me lo revise en plataforma. Bien, este día nosotros vamos a iniciar a trabajar con lo que es la sección número 3. La sección 3 corresponde a manipulación de bases de datos en Excel. Vamos a revisar el contenido para esta semana. Bien. Mira, tengo una pregunta, hasta que se me vaya a olvidar. Sí, sí. Que para el otro módulo de Excel intermedio. Me imagino que tiene que haber cierta cantidad de personas. Vea, no lo van a dar solo seis, dos pelones que quieren seguir. No, vaya, si de aquí del grupo, digamos, no siguieran todos. Entonces, si este grupito, no más cuántos se nos mantienen. Lo que se puede hacer es unirlos con otras personas. Para que puedan seguir. Mire, yo en eso quedé de confirmar. Ya no le pude confirmar a la que me escribió. Ajá. Para confirmarle, pero le pudo hacer mañana, la verdad. Sí, sí. Porque ya no pude hacer. Ok. Y así, si ustedes quieren seguir en el mismo grupito, pues pueden ir a solicitar. Pueden pedirlo. Esa fue mi pregunta, porque le dije yo si era, disculpe, de que si era la misma hora. Entonces, esa fue la pregunta que yo le hice. Ya no le respondí yo si sí o no. Permítame, voy a cargar el equipo. Sí. Bien, ya estamos por aquí. Está cargando. Bueno, ustedes pueden ahí notificar a la persona que los está contactando que sí van a continuar. Y de igual manera, yo pasaría el reporte mañana que ustedes manifiestan, algunos manifiestan desear continuar. Y el horario sería el mismo. Una consulta siempre es por parte de la empresa, porque de la empresa no nos han notificado a mi parte. Yo puedo abordar un poco a eso. Hablé con mi jefe, si me permiten la palabra. Ajá. Ya les digo lo que me dijo, porque me escribieron también de inglés corporativo si quería continuar. Yo les dije que sí al principio, porque me gustó la plataforma y la dinámica. Y me dice mi jefe, no les contesté todavía. Vamos a esperar a que todos los ajustes que está haciendo el site. Y a partir de ahí lo planificamos ordenadamente. Así que no les he dado respuesta todavía. Pero por mí, o sea, yo quisiera seguir. Obvio, sí. No me toca pagar, ¿verdad? Bueno, entonces, de igual manera, yo voy a pasar el dato para que... Para ver de qué manera se pueden comunicar con ustedes o con la persona que tienen contacto para darles seguimiento. Y así les consulten a ustedes si están dispuestos a seguir para tener la autorización y todo por parte de la empresa también. Y no tener ningún problema. Gracias, ingeniera. Bueno, bien, damos inicio, o más bien, antes que nada voy a pasar lista, antes de que otra cosa vaya a suceder. Adrián, Jonathan Romero Sorto. Adrián. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Andy, Andy. Presente, presente. ¿Se me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ok. Y le repetía porque lo había visto y se me estaba tardando. Pensé que era problema. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Claudia Ivette Vila Recinos. Presente. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Gracias, David. David Humberto Mesía Padilla. No. Ever Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias, Ever. Franklin Emilio Archila Martínez. Gracias. Gadiel Jeremías Guido Escobar. Gadiel. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Perdón, ingeniera, presente. No le podía quitar aquí el mute. Gadiel, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias, Gadiel. Gustavo Adolfo Marrenco. Uno. No, presente. Perdón, ingeniera. Solamente quería preguntarle. No sé si en el primero me salí como cero, pero yo he estado en todas las clases hasta ahora. Adrián, Jonathan, Romero. ¿O qué? No, Gadiel. Gadiel. Quizás debe ser cuando paso lista tal vez no ha estado, pero en los reportes que sacamos después los van actualizando, ahí van viendo quién entró y quién no, y van sacando el tiempo que llevan también. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias, Juan. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Katy. Luis Fernando Beltrán Estrada. Sí, presente. Marilin Janet Portillo Mejía. Presente. Gracias, Marilin. Mario René Menéndez Sagastume. Presente. Gracias. Marvin Josué García Rodríguez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Melisa Ivette Castillo Villalta. Presente. Gracias, Meli. Natán Cruz Morales. Rafael David Prato González. Ricardo Ernesto Lainé Caray. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Yo, yo, presente, perdón, yo soy Ricardo Ernesto Lainé Caray. Ricardo Ernesto Lainé Caray. Gracias. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Gómez Guardado. Presente. Gracias, Roberto. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Presente. Hola, buenas noches. Perdón, yo estaba teniendo problemas con Zoom que no me dejaba entrar. Adrián. Pero, sí. Adrián Jonathan Romero. Sí. Gracias. Aquí le actualizamos ya la asistencia. Gracias. David Humberto Mencía Padilla. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Luis Fernando Beltrán Estrada. Natán Cruz Morales. Rafael David Prato González. Y Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. El contenido de este día es el uso de filtros. Ese es el tema. Ahora bien, como objetivo tenemos lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Bueno, uso de filtros. Los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales podemos ordenar los datos. Aquí tenemos una imagen en la cual nos aparece este embudito. Ese es el simbolito que nos va a aparecer cuando nosotros tengamos un filtro en determinada celda. En esta herramienta, esta herramienta se llama ordenar y filtrar. Vamos a hacer clic sobre ella y se nos va a desplegar un menú en el cual nosotros vamos a hacer clic directamente en filtro. ¿En qué grupo se encuentra esto? Se encuentra en el grupo modificar. Para utilizar los filtros, podemos ingresar en las siguientes opciones. Vean. Podemos hacerlo desde la pestaña inicio y luego nos vamos a dirigir al grupo que se llama modificar. ¿Qué corresponde a esta imagen que nosotros tenemos? Modificar. Aquí están estas herramientas que pertenecen a ese grupo. Y también podemos hacerlo de la siguiente manera. Hacer clic en la pestaña insertar y luego nos vamos a buscar un grupo que se llama tablas. Generalmente nosotros hemos trabajado quizás los filtros con las tablas, pero podemos trabajarlo con datos que no tienen formato de tablet y también con un comando de teclas. En este caso el comando de teclas en algunas es chis L para algunas, pero en otras es control chis y la letra L. Vamos a tratar de hacerlo de estas tres formas para que luego nosotros nos quedemos con la que no sea más fácil de utilizar y aplicar. Ahora bien, tenemos filtros de selección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Perdón, ¿alguien comentó por acá? Rafael Prato. Creo que sí lo actualicé, ¿verdad? Actualicé la asistencia para Rafael David Prato. Rafael David Prato González. Entonces, perdón, continuamos. Este menú se ha desplegado porque se ha seleccionado una celda en la cual deseamos aplicar un filtro. Entonces, dentro de las opciones que nosotros vamos a encontrar, tenemos ordenar de la A a la Z y ordenar de la Z a la A. En algunas ocasiones, cuando nosotros desconocemos que podemos utilizar filtros para ordenar los datos, y tenemos una tabla en la cual debemos de ordenar los nombres, tal vez de los participantes, de los productos, de lo que sea, pero tiene que estar en orden ascendente. Empezamos, iniciamos a ver los nombres que inician con la letra A. Y así vamos haciéndolo manualmente. Si nosotros tenemos una tablita, tal vez, de 10 registros, no estaría tan difícil. Pero, ¿se imaginan ya tener una de 50 registros, de 100 o de 1,000 registros? ¿Creen que vamos a terminar en un día de estarlos ordenando? No, no sé cuántas horas nos va a tocar, nos vamos a demorar. Sería algo demasiado tedioso. Entonces, podemos hacer el uso de filtros y de esa forma agilizar. También podemos ordenarlos por color. En las sesiones anteriores, hemos aplicado formato a celdas. Entonces, si determinadas celdas tienen un color y yo quiero ver las celdas que corresponden, tal vez, a las ventas mayores de 500 dólares, podría ser que haya aplicado un formato. Entonces, el filtro me va a mostrar esos datos nada más. Y los demás me los va a ocultar. Aquí también me dice seleccionar todo. Y tiene un chequecito. Si estos chequecitos están marcados en todas las casillas que aparezcan, me va a estar mostrando todos los datos. Pero si yo voy deseleccionando, quitando los cheques, y por ejemplo, si yo quisiera ver el último valor, entonces le dejo el chequecito habilitado y lo demás lo deshabilito. Y al hacer clic en aceptar, solo se me va a mostrar el filtro, el dato que yo marqué en este caso. Ahora bien, para ser un poco más fácil, aquí dice seleccionar todo. Si yo le quito ese chequecito a seleccionar todo, como en este caso están seleccionados, el cheque se les va a quitar. Y de esa forma se me hace más fácil ubicarme sobre el valor que yo realmente necesito que aparezca. Y marcarlos, tal vez dos, tres, según las necesidades. Y si yo, por ejemplo, les repito, solo he marcado uno y de repente necesito que vuelvan a aparecer todos los valores, entonces le digo acá, seleccionar todo. Hacemos clic y se va a habilitar los chequecitos en todas las opciones, según los valores que tengan nuestras tablas, nuestros datos. Ahora bien, los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas. Aquí está lo que les mencionaba, miren. Suponiendo que acá tuviésemos bastante registro, como lo mencionaba anteriormente, ¿bien? Yo quiero aquí, por ejemplo, ver solo a Paco. En este caso, solo aquí tengo un paquito. Entonces, le quito los cheques uno a uno. Como son poquititos, no hay problema en estar quitando cheque y cheque. Pero si yo le doy clic acá donde dice seleccionar todo, se va a quitar a todos los cheques, se le va a deshabilitar. Y luego yo simplemente aplico el chequecito, doy clic sobre la cajita para que se active el valor que yo necesito. Y hago clic en aceptar. Ok, ok, blanca. Bien, también tenemos filtros de texto. Miren, es igual a... Si yo, por ejemplo, tengo Excel en alguna celda, y yo quiero ver las celdas que tengan esa palabra, entonces le digo acá, es igual a... Y al aplicarlo, me va a filtrar y me va a mostrar solamente las palabras o las celdas que tengan lo que yo le indique. En este caso, que sea Excel. Comienza por, termina con, contiene, no tiene. Ahora tenemos el otro que es filtro por número. Tenemos, es igual a... Nosotros le decimos un número en específico. No es igual a... Es mayor que... Mayor o igual que... Menor que... Menor o igual que... Y tenemos también el valor entre. Podemos ver los 10 mejores, el superior del promedio, el inferior del promedio. Todo esto lo podemos realizar con los filtros. Y como les repito, no es necesario que nosotros apliquemos formato de tabla a nuestros datos para poder trabajar con los filtros. Nosotros los podemos aplicar en el momento que nosotros los necesitemos. Ahora... Me voy a dirigir al chat porque les voy a compartir... Un archivito... Para que trabajemos. Ese, Inge, creo que lo pueden mandar por WhatsApp también, por favor. Muy bien, ya se lo voy a compartir. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Bueno, ya lo dejé en el grupo de WhatsApp. Me indican, por favor, si ya lo pudieron descargar. Sí. Gracias. Ya todos tienen el archivo, ya lo abrieron. Sí, ya lo abrieron. Sí, ya lo abrieron. Sí, ya lo abrieron. Muy bien. A todos les pasé lista. Me mencionaban en el grupo de WhatsApp que habían tenido algunos problemas para ingresar. y no sé si todos vieron el progreso, pedirles, pedirles, pedirles que avancemos, que no nos vayamos quedando. Porque ya lo abrieron. Porque ya una vez lleguemos a la cuarta semana, el último día, por ejemplo, si hoy fuese nuestra última clase, hasta este día ustedes tienen para tener todo al 100%. No va a haber oportunidad de decirles. No va a haber oportunidad de decirles, mire, hágalo mañana, porque como el curso terminaría este día, hasta este día tienes que para tener todas las notas. Bueno. Bueno. Oye, hasta hoy, pero parece que mencionaste que ya tenía todo completo yo. Ajá, su nombre. Franklin Archila. Yo creo que sí, Franklin. ¿Dios mío, 16.000? Ya vieron cuántos valores tiene nuestra base de datos. Yo también, ingeniero, hice todo ahora. No sé si salía. Sí, sí, ahí salía. Ah, gracias. Eso sí, me recuerdo. Bueno. A lo último, vamos a darle otra vista. Otra. Vamos a darle otra. Otra vista. Vamos a revisarlo de nuevo. Bien. Trabajemos. Según la teoría, bueno, antes que nada, ¿cómo puedo hacer para ver el último registro sin necesidad de ir así desplazándome con el scroll? Control y flechita. Control y flechita. Control y flechita para abajo. Control y flechita para abajo. ¿Ven? ¿Cuántos valores tengo? 16,441. Sí, 16,441. Ajá. Ya, ya, ya los quiero, ya vamos a ver si, si yo les digo que marquen, por ejemplo, a todos los vendedores número 5 que los resalten. Control, shift, flechita en esa, en esa columna. Ajá. Ahí los, eh, marcamos toda la, la columna. Ahora, si yo les digo que me resalten, que yo solamente quiero que me pongan un color específico, por ejemplo, un color de relleno verde a los vendedores número 5, ¿cómo vamos a hacer? Formato condicional. Formato condicional. Muy bien, formato condicional, porque si no, ¿qué me va a tocar hacer? Miren, presionar, control, ir, chip, 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 sobre todos los vendedores número 5. ¿Y cuántos registros tengo? 16,000. Y aquí que llegue, entonces, ¿qué puedo hacer? Me dijo, Katy, formato condicional. ¿Alguien más me dice los pasos para aplicar formato condicional a esta columna? O también pudiera, por lo que vamos a tener, era poner un filtro y filtrar todos los vendedores 5 y así daría un color. Ah, ok. También podemos filtrarlo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para aplicar un filtro? ¿Cuáles son las tres maneras de aplicar filtro? La primera es resaltar la zona, toda la... No, yo lo, como lo hago, o sea, me voy a, a la, al encabezado, me voy a ordenar y filtrar y le pongo, y le doy filtro. Ok, nos vamos, ¿a dónde? A la pestaña insertar y luego me voy a el grupo edición y luego ordenar y filtrar. Muy bien. Y por último, hacemos clic en filtro. Excelente. De esta forma, nosotros ya tenemos los filtros en cada una de nuestras columnas. ¿Qué seguía después? Ahí, en la flecha de vendedor le da clic, le da a seleccionar todos para que le, para que deje de seleccionar los otros vendedores y solo le da a seleccionar el 5. Y solamente le damos a seleccionar el vendedor número 5. Ya tenemos el chequecito. Y ahora sí, podemos hacer clic en la sombra. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El listado es solo de los vendedores. Muy bien, me está mostrando las ventas posibles, la zona a la cual pertenecen estos vendedores, la cantidad y el total. Vean de todos mis vendedores. Y los demás valores, los demás datos se nos han ocultado. No es que se borraron. Simplemente, vean aquí, las filas también. De las 646, aquí me ubiqué en las 646, pasó a las 659. En este espacio, vean, ahí tenemos una serie de filas que están ocultas, que corresponden a los demás datos. Ahora, vamos a quitar estos filtros. Entonces, me voy a la pestañita del filtro de la columna vendedor. Y vamos a hacer clic acá donde dice borrar filtro de vendedor. Tenemos un embudito con una X. Hacemos clic y de esa forma se ha quitado el filtro. Ya aparecen todos. Ya no me aparece sobre el vendedor 5, sino que están todos los valores. También lo que a veces hacemos cuando desconocemos de esta herramienta de filtro. Y nos pedían tal vez que solamente querían ver un valor determinado. Decíamos nosotros a ir ocultando fila por fila. Pero en este caso, como ven ustedes la cantidad de valores que tenemos, se nos hace bien complicado. Gracias a Dios existen estas herramientas y nos van a facilitar bastante el trabajo. Ahora, perdón. Como les mencionaba anteriormente, yo quiero resaltar a los vendedores, aplicarles un color determinado. Como puedo hacer al vendedor número 5, por ejemplo. Filtramos que solo aparezcan del vendedor 5. Como me di cuenta de que la lista va hasta lo máximo abajo. A la columna B, apretamos control hasta abajo. O seleccionamos toda la columna. Y pintamos todas las alas de un color directamente. Seleccionamos. Clicamos la columna B una sola vez. Después de filtrar al vendedor 5. Para que se le aparezca vendedor 5. Se puede también con formato condicional. Yo lo hice así. Con formato condicional creo yo que sería. Correcto. Así como lo mencionó el compañero. Es como hacerlo a mano. Hacerlo a pie, como decimos nosotros. Seleccionar, aplicar el filtro. Y luego aplicar el color de relleno a todo. ¿Verdad? Porque solo van a aparecer el 5. Vamos a ver. Ya hasta aquí solo van a aparecer los números 5. Ahora, si yo presiono control shift hacia abajo. Me selecciono los vendedores número 5. Y yo puedo colocar un color de relleno. Ahora, yo quito el filtro. Y ya está. Me ha funcionado. Pero, si por ejemplo este vendedor 5. Si yo me equivoqué al digitarlo. Lo borro. Y es el vendedor 1. Yo necesitaría que este color. Este vendedor. No esté marcado con el color verde. Ahí es donde está el formato condicional. Ajá. Muy bien. Ahí sí ya nos va a servir bastante. Lo que sería el formato condicional. Pero, muy bien. Vemos que nosotros adaptamos nuestros conocimientos. Lo que nosotros ya manejamos. Lo que es a nuestro. En ese momento se nos hace más fácil. Y hacemos lo que nos están solicitando. Resaltarlo. Ahora, lo vamos a resaltar ya con la otra herramienta. Para hacerlo más dinámico. ¿Qué puedo hacer? Resaltarlo en la columna. Ajá. En el formato condicional. Y después en la opción que dice texto que contiene. Y lo escribimos. No sé. Yo sí lo hice. Ajá. Texto que contiene. Aquí. Y luego. Que contiene qué. Vendedor 5. Ahora sí. Vendedor 5. ¿Qué color? Podríamos colocarle este color verde. Y ahora hacemos clic en aceptar. Sí. Pero aquí teníamos aplicado el cinto. Ahora. Pasamos. Este vendedor. Miren. Me ubique sobre. Cualquier vendedor. Pueden marcar ustedes. Cualquier vendedor 1. Activamos la celda. Lo modificamos. Y digitamos 5. Y ahora sí. Automáticamente. Se me marcó. Se actualizó. Ahora. Al vendedor 1. Coloquemos otro color de relleno. ¿Qué color de relleno le dejamos al 1? Hola, hola. Dejemos el amarillo. Y hacemos clic en aceptar. Al vendedor 2. Vamos a colocar otro relleno. Y para esto nos vamos a dirigir aquí al formato personalizado. Vamos al relleno. En formato personalizado. Vamos al relleno. A la pestaña que se llama relleno. Y en relleno podemos marcar este tono de azul. azul. O azul. El azul claro. El primero. De la segunda fila. Aquí hay una división creo. Sí. En la primera fila están los colores fuertes fuertes. Y luego. La fuente. Podemos cambiar el color a la fuente también. Y le voy a colocar el color azul énfasis 1. Quedaría en este color. Creo que es. Se tiene que ver con el color de. Con el color de relleno que escogí. Aceptar. Sí. Y aceptar. Ya tenemos el vendedor 1. 2. Y nos faltaría el número 3. Entonces volvemos a formato condicional. Y le vamos a colocar otro color. Vendedor 3. Al vendedor 3. Siempre me dirijo a formato personalizado. En el relleno voy a trabajar con estos colores. O con más colores también. Y aquí voy a tomar. Este color rosa. Y en fuente. Vamos a buscar. Otro color también. Y voy a colocar este moradito. Aceptar. Y aceptar. Y solo me falta el 4. Vendedor. Vendedor. Vendedor 4. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí más fácil. Le vamos a dejar el color rojo. Rojo con texto rojo oscuro. Y aceptar. Ya tenemos. Toda nuestra columna. Con los colores. Con los vendedores. Marcados. Ya resaltados. Con un formato específico. Me voy a dirigir. Luego de hacer eso. Hacia el filtro. Y. En filtro. Voy a. A dirigirme a una opción que se llama. Filtrar por color. Miren. Filtrar por color. Y. Vamos a escoger. En mi caso. Este tono. De verde. A quien corresponde el verde. Al vendedor. Número 5. Borro el filtro. Filtrar por color nuevamente. Y ahora voy a marcar el celestito. Otra forma. Que podría. Nos sería útil. Para resaltar celdas. Cál creen. Que puede ser. Alguien tiene una idea. Ponerle símbolos. Ponerle los símbolos. A quienes. A qué columna. A qué columna. Convendría ponerle símbolos. Un formato. Condicional. Una cantidad. A los totales. A los totales. A los totales. Cantidad total. A los dos. Sí. Aquí es válido. Aquí depende. De lo que nosotros querramos. En este momento. A totales. Les parece. Si se lo ponemos. O. Tal vez. A las cantidades. Porque nosotros. Podemos establecer aquí. Una. Una meta. Cuenta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cantidad o total? Total. Total. Vale. Entonces nos ubicamos. En total. Y. Vamos a formato. Condicional. En la cual. Podemos encontrar. Estos. Conjuntos. De íconos. Vean. Cuál. Colocamos. Qué estilo. De íconos. Nos colocamos. Acorde a la información. Que tenemos. Para. Entender. Al nomás. Ver. Lo que. Que nos está indicando. Tal vez. El de valoración. El de valoración. El de valoración. Cuál. El de. Cinco cuadros. El de. Bueno. Vamos a. Vamos a. Vamos a colocar. Este de. Cinco cuadros. Vamos a ver. Cómo. Cómo. Cómo se ve. Se entiende. Sí. Qué entendemos. Cuando vemos. Estos. Estos. Íconos. O lo cambiamos. Qué dicen. Nada. Ahora. Tengo una pregunta. Con eso. Con los. Bueno. Usted dijo. La vez pasada. Que los. Los. Íconos. Son automáticamente. Excel. Automáticamente. Los. Asigna. Desde el mayor valor. Al menor valor. Verdad. Ajá. El rango. La. La media. La media. Como el promedio. Hace ese análisis. Vale. Vamos a cambiar. Permítame. Vamos a cambiar. Esto. Y le vamos a decir. Espérame. Voy a quitar esta regla. Permítame. Borrar reglas. En la celda seleccionada. Ahora. Sí. Voy a aplicar la otra. Porque si no. Sería como montarle. Excel. Y se nos va a hacer. Más complicado. Vale. Y coloco esta. Vean. Aquí. Vamos a tratar. De identificar. Aquí tenemos. Estas. Cantidades. Estos. Totales. 228. Él. Me está considerando. El Excel. En base. A todas. Estas. 16.644. Creo que eran. Datos. 16.432. Entonces. Él aquí. Hace un análisis. Él aquí. Identifica. Cuáles son las cantidades. Más altas. Las medias. Y las más bajas. Y en base. A esto. Le asigna. El ícono. Los íconos. Los colores. Del estilo. Que nosotros. Hayamos marcado. En este caso. Yo. Coloqué. El direccional. Porque este. Siento yo. Que me va indicando. Si yo voy ya. Llegando a la meta. Si mis ventas. Van por buen camino. Por ejemplo. Aquí tengo. Este de la. Este amarillito. Que corresponde. A este vendedor. A la fila. Vendedor 2. Me está diciendo. Que él. Está vendiendo. Y él. Va en camino. En comparación. Con este otro. Vendedor. Número 2. Que él. Tiene. 197. Entonces. Me puedo detener. Analizar. A estos. Vendedores. El porqué. Tal vez. Tienen ese nivel. De venta. Qué solución. Podemos darle. Qué. Qué le. Qué considera. Qué le hace falta. Para vender más. Vamos. Aquí. A aplicar un filtro. Miren. Filtrar por color. Y en este caso. Yo quiero conocer. Todas las celdas. Que tienen. La flechita. Color rojo. Hacia abajo. Aquí están. De esta manera. tendría los vendedores que han vendido el poquito. ¿Cómo se hizo? Tengo una pregunta. Después de que aplicamos el filtrar por color, que solo quedó el vendedor 2, yo intenté, no sé si hice algo mal, intenté regresar con la opción que nos mostró que era borrar filtro. Volver el filtro. ¿Por qué no me devolvió? No me salía la opción de borrar filtro. Quizás no tenía ningún filtro aplicado. Por ejemplo, ahorita, mire, no me aparece borrar filtro. Así le aparece a usted. Ajá, pero cuando estaba solo con el vendedor, solo estaba con el vendedor 5. Ahí también, yo aquí tengo aplicado otro filtro. Se apliqué el filtro de por color, dejé solo el vendedor 5, pero después ya no me salió para borrarlo. Ya no me salió la opción así marcada, sino que me salió en gris. Y presiono control Z o algo. Le di escape para que me sacara porque no me salía. pero en este momento sus valores aquí de vendedor ¿cómo están? ¿Le está mostrando todos los vendedores o un vendedor en específico? No, ahora sí, ya. Ah, pues en algún momento quizás le dio le quitó el filtro de otra manera quizás control Z o algo. ¿Cómo que se me había quedado trabado quizás? Quizás eso fue porque no va a aparecer aquí habilitado. En este caso no está habilitado porque en esta columna no tengo aplicado ningún filtro. Me lo va a mostrar. A mí me pasa lo mismo pero yo uso control Z. No sé si era lo correcto pero yo eso sé. Ah, pues quizás por eso en el control Z entonces se revierte lo que es el filtro y ya no aparece. Y por eso es que aquí ya no aparece habilitado. Algo tuvo que haber pasado o no se seleccionó. Pero bien raro si ustedes me dicen que han aplicado un filtro y les ha mostrado específicamente el color que le han dicho porque el filtro está aplicado. Sí, a mí lo que me pasó es que se me trabó. Ah, pues quizás en eso. Ya vieron. A mí también se me congeló un ratito porque le presioné control Z y se me... Exacto. ¿Qué tuve que esperar? Puse el condicional de las flechitas y cuando quise lo borré y lo quise volver a poner ya no me aparecen las flechas y se me trabó. Bueno, entonces ahorita voy a quitar el filtro de vendedor. Hay que echarle carbón al Excel porque sí se trató. Es que miren tiene 16.000. Sí, el control Z consume RAM. Eso es lo que pasa. Y miren cuántos registros tenemos. No es lo mismo las tablitas chiquitas que tal vez hemos estado manejando que se han ido bien pequeñitas sin nada a esta cantidad de datos. Entonces aquí es donde ya se pone a trabajar. Y con una compa de oficina entonces explota con esta. Con esta cantidad de datos. Bien. Entonces bien. Ahora perdón una pregunta. Bueno ah no mejor no que yo creo que ya había preguntado eso. No pero o sea los los símbolos esos de las flechas es como automático. Automáticamente. Por ejemplo digamos que la meta de los vendedores fuera 500. Entonces pero hay un vendedor que vendió 700. Entonces el vendedor que llegó a 500 aunque ha llegado a la meta pero como hay otro que vendió 700 ya el de 500 le aparecería digamos tres cuartos de flecha rellena. Y el de 700 completamente verde. En este caso así sería. Así sería en este caso porque él va a tomar el mayor pero si yo quiero conocer a los vendedores que llegaron a la meta vaya voy a quitar esto de flechas porque si me voy por ese lado esto no me sirve. Entonces lo voy a marcar y le voy a decir formato condicional borrar reglas seleccionadas y aquí yo voy a establecer por ejemplo la meta. Vean como este sería el total este sería el total de venta. Entonces la meta usted me dice que sea de 500 por ejemplo 500 dólares entonces yo voy a marcar mi rango y yo le voy a decir aquí al formato condicional quien me muestre aquí yo utilizaría una de estas reglas que me muestre el mayor que o creo que tengo el mayor o igual que ¿bien? Mayor o igual que mayor o igual que entonces incluye al 500 ¿qué formato quiero aplicar? Bueno me voy aquí y le digo que me lo resalte con este relleno y la fuente le voy a colocar este otro negrito le voy a colocar y si es posible que me le coloque negrito aceptar y aceptar aquí también nadie vendió más de 400 de 500 aquí no miren estas ventas aquí está aquí está aquí está uno uno ¿ven? aquí sí yo le establezco al ser que me vea que me marque las personas que han llegado a la meta o que sobrepasaron la meta para darles el bono correspondiente como son bastantes entonces me voy acá al filtro y le voy a decir antes que nada quitar todo no sería filtros por número ya lo resalté que eso es algo que yo quería identificarlo ahora puedo aplicar un filtro para que me muestre los mayores o iguales que aquí está bueno entonces no hubo ninguna venta mayor al 500 según lo que vemos vamos a modificar 600 600 por ejemplo siempre va a aparecer en negritas y llenos verdes ajá eso vamos a verificar miren un filtro 600 tendría que quedarse siempre en el color de verde y con negritas si lo hemos hecho bien si no nos tiene que dar algún error pero vean entonces en efecto todos estos registros el valor más alto es de 500 el que ellos tenían y nosotros hemos modificado este este fue el que yo modifique voy a modificar el otro lo que puedo hacer también para verificar ponerle cero vean entonces si lo está funcionando bien y en realidad lo que les decía la el total lo mayor es de 500 aquí no hay ningún no hay ningún valor arriba de 500 solamente los que nosotros hemos modificado este 600 y este cero que yo lo modifique solo para estar seguros de que me está mostrando los datos que yo lo hice ahora lo vuelvo a dejar con los datos que él tenía anteriormente aquí ya lo filtré porque yo quería tenerlos juntos quería ver a qué corresponde en qué suena está qué vendedor es y la cantidad que ha vendido si yo no quiero el filtro entonces le digo borrar filtros y ahora simplemente me tendría que ir desplazando hasta encontrar un 500 así como también también de esa manera puede ocupar en el en el filtro hay una opción de mayor o igual ¿verdad? para ir buscando sí así como como lo lo hicimos aquí en el filtro mayor o igual aquí está filtro de número mayor y no funciona el control F en Excel para buscar creo que sería más rápido el control B ah control F creo que es en inglés vean sí ajá sí en inglés así control B ajá y acá ya sería el control B en este caso vean ya los ya los identificamos ya los marcamos los hemos resaltado y lo siguiente que hicimos para apoyarnos y para no estarnos buscando entre tantos datos entre uno por aquí sigo buscando el otro entonces me sale más fácil y útil el trabajar con los filtros y aquí decirle también que me los filtre por color lo más fácil porque como solamente he aplicado un formato condicional indica que ese rango de celda solamente hay un color que se está marcando en este caso el único color es el verde entonces puedo utilizar un filtro por número es mayor o igual que o filtrar por color si yo hubiese aplicado otro filtro y le dijera que me marque un término medio los que casi llegaron a la meta tal vez entre 400 ahí entonces que me los marque con otro color entonces aquí ellos ese color me estaría apareciendo como yo quiera en este caso solo ver los que han cumplido la meta marcaría el color verde me quedaría de esta color ahora bien si yo quito el filtro ya esto yo además de que ya esté marcado quiero decirle quiero que tenga un formato condicional si tenga direccionales lo puedo hacer ok y vean se mantiene el formato de las cantidades que yo quiero resaltar en especial y aquí está lo que mencionaba el compañero mire él casi llega al 400 él llega casi al 500 él tiene 445 entonces en este caso él me lo está marcando con color verde porque ya casi está en la meta ya casi ya se está aproximando estos otros van en progreso lleva 400 300 298 este 231 237 está abajo bueno vamos a seguir avanzando vamos a tratar de seguir practicando esto de los formatos los filtros en lo que nos queda de las clases y lo que mencionaba el compañero lo de las metas pero esas metas vienen aquí con las reglas en los formatos condicionales ¿alguien tiene una duda? hola hola ¿alguien de los que está aquí no les pase lista? yo solo tengo una pregunta que es un poquito avanzada quizás de ese cabal que usted acaba de poner ahí del Power del Power Pivot si se van a ver en el nivel intermedio o en el avanzado solo una pregunta por curiosidad es un avanzado tendría que ver el contenido del blog para decirle ok no se preocupe bueno entonces nos quedamos hasta aquí y que tengan una linda noche y por favor avancen los demás que no han podido avanzar pueden hacerlo esta noche no hay ningún problema voy a darles tiempo para que puedan avanzar y yo así subir las notas al sistema gracias ingeniera ¿tienen alguna duda algún problema con la plataforma han realizado algún test y no les da el resultado me lo dicen también porque así yo lo reporto para que me les puedan ayudar gracias bueno feliz noche a todos que descanse a los que se quedan una pregunta todos estamos de ICC ¿verdad? sí en la mayoría esto no es relacional al curso ingeniera pero relacionada como al motivo del cual estamos aquí a mí me dijeron que eso era como para poder ir escalando o no en como la es como una herramienta que te da para que no sin tanto conocimiento de todo lo que es el Excel y todo eso a la hora de aplicar también al currículum sí al final se entregaría su diploma y ya eso ya suma nuestro currículum nivel físico intermedio y avanzado terminando con macros me sentía así cuando fue de terminar este curso bueno entonces animarlos sigamos adelante ya estamos aquí el grupo está muy bonito me gusta trabajar con ustedes excelente me participan y todo entonces animarlos hasta el final igualmente gracias ingeniera los tres cursos bueno entonces nos seguimos buenas noches buenas noches buenas noches